¡Tú me vuelves loco! ¡Amanecer en el calor! ¡Dese tu cuerpo seducinar! ¡Despiro tu fragancia! ¡Tú me vuelves loco! ¡Esta mañana! ¡Fue este aplauso! ¡Comenzamos la semana! ¡Aquí está Andalotelé! ¡Vámonos! ¡Gente bella! ¡Aterrizando! ¡Mareada de las nubes! ¡Pero aquí estoy! ¡Luna 28 de febrero de 2001! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Démosle la bienvenida! ¡Vienen a esta compañera amada! ¡Por nosotros Jimena Bella! ¡Jimena Bella! ¡Jimena! ¡Tírate, hombre! ¡Nos había abandonado! ¡Hay cosas que no cambian! ¡Ya nos extrañaba mucho la vuelta! ¡Nosotros también! ¡Tú esperábamos! ¡Que regresó! ¡Madre de familia! ¡Sí! ¡Dónde, mija! ¡Yo siempre dije que tú la mandaste pedir por correo! ¡Fue por Madre Sustituta! ¡Así lo hacemos los artistas ahora! ¡Madre Sustituta! ¡No, es cierto! ¡La barriga al final!